Música Gracias amigos por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Oglenesia Pérez está aquí con ustedes, lamentablemente ya está el día de hoy, pero no me podía ir sin dejar pasar el segmento de lo más viral, de la cosa más viral y tenemos para eso a María Teresa Hernández, que nos va a decir qué había, qué hubo en las redes sociales esta semana. Hola, buenos días Oglenesia y también buenos días a todos y a todas los que siempre nos acompañan en La Cosa Como Es. Una servidora María Teresa Hernández está aquí, por eso yo creo que ustedes saben y no se les puede olvidar que hoy es viernes, porque vienen para traerles la cosa más viral en las redes sociales. Y bueno, como ustedes saben, esta semana empezamos con lluvias, por la depresión tropical Grace, que obviamente fue un tema que rodó en las redes sociales y también tuvimos otros temas como el caso del primer año del presidente Luis Abinader y otros temas más, también algunos animalitos muy ocurrentes y curiosos que rondaron en las redes sociales esta semana. Nosotros seguimos con el cielo un poquito nublado, pero esperamos que pronto salga el sol para darles la energía de viernes. No, y también María Teresa, yo lo que quiero ver es cómo se pudo combinar entre esto de que Abinader, el clima, los animales, o sea, es una semana un tanto variada en ese sentido. Entonces, nosotros, el dominicano es muy creativo, la realidad es que el dominicano es muy creativo, le encuentra el sentido de humor a todo, en las redes sociales estamos inundados de gente que usted ni se imaginaba el meme que podría hacerse. De hecho, del discurso del presidente de la república en las redes sociales, o sea, yo ni quisiera comentarlo para no quitarle esencia a lo que nuestra compañera María Teresa les va a traer en el día de hoy. Sin embargo, ustedes en la cosa como es y de lo más viral, no se lo pueden perder. Así que María Teresa, dinos un poquito más. Bueno, así es, creo que no me estuvieron escuchando muy bien hace unos minutos, pero ya me están escuchando perfectamente y les decía, como les mencionó, la de todos los temas interesantes y variados que tuvimos esta semana en las redes sociales. Así que yo no les doy más detalles y paso a mostrarles de inmediato que ha sido la cosa más viral en redes sociales de esta semana. Y esta semana, el paso de la depresión tropical Grace causó algunas ocurrencias al igual que Fred, como fue el caso de este hombre que tomó un colchón como bote y navegó en las calles inundadas del país. ¡Qué creatividad, ¿no? Por otro lado, el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader fue tema para caricaturas esta semana. Así que escuchemos esta divertida llamada que le hace el expresidente Danilo Medina al actual presidente. ¿Hola? ¿Buenas? Sí, buenas. ¿A mí nada es? ¿Quién me habla? Soy yo, Danilo. Y mira, ¿y fue que tú me boraste del WhatsApp? Ah, ¿eres tú? No. ¿Pero te sale mi número ahí? Fue que no lo vi. No, te estoy llamando para saber. ¿Cómo tú vas en tu primer año de gobierno? Yo no sabía que gobernar era tan difícil. Sí, pero tú eres culpable. Porque si tú y Leonel no se vean confabulados y me sacan del gobierno, nosotros estuviéramos ahí todavía. Fuéramos por la 20 dosis de vacuna. Tú, oye. Pero si tú quieres... Estos tres años que falta de gobierno, deja que Gonzalo y yo lo gobernemos, para que tú veas que eres... ¡Ruí! ¡Ruí! Pero hablando del presidente, esta semana solicitó 45 días más de estado de emergencia, lo que hizo que se difundieran en las redes sociales algunos memes al respecto. Para algunos parece que está bueno ya. ¡Oh, my God! Y los animalitos muchas veces son protagonistas de los videos más virales en las redes sociales, como es el caso de este pobre gatito que quedó atrapado en un toldo, pero cuando quisieron rescatarlo, él buscó la forma de bajarse solo. Como que salió medio desagradecido. En el ámbito internacional también se hizo viral el video de una serpiente que se encontró una mujer en el supermercado. ¿Qué harían ustedes en este caso? Finalmente, esta linda ave entró a la tienda pensando que tenía la comida resuelta del día, robándose este pescado. El único problema es que el pescado era de peluche. ¡Qué mala suerte para esta pequeña ave, ¿no? Esperamos que haya podido conseguir comida. Bueno, sin duda estos animalitos nos alegran la semana y vimos esa pobre ave que se engañó con ese pescado de peluche. Pero bueno, yo espero que estos videitos le hayan alegrado la semana y les permitan iniciar un fin de semana con mucha energía y mucha alegría. Otra cosa que quería preguntarles y que me gustaría que dijeran en el chat de nuestro canal de YouTube es, ¿qué harían ustedes si se encuentran con una serpiente en el supermercado? Ustedes muy tranquilos haciendo su compra y de repente sale este animal, ¿no? Bueno, yo, señores, y lo confieso a modo personal, yo le tengo pavor a las serpientes. Les recuerdo en el año 2011 estaba en Nicaragua haciendo trabajo social y estábamos en una comunidad donde era muy frecuente en las serpientes. Señores, y les cuento que yo me vi una muerta y esa noche en mi vida tuve la pesadilla de mi vida. Así que yo no sé qué harían ustedes, pero yo creo que caigo muerta ahí mismo, ¿eh? No, y también en mi caso sería lo mismo. La suerte fue que en el caso de la joven, la mujer que se encontró con esta serpiente, ella pues parece que practicaba o tenía algún acercamiento normalmente con las serpientes y no la tomó tan de sorpresa. Ella incluso pudo sacar la serpiente del supermercado y llevarla al bosque para dejarla libre. Por lo menos le tocó a una persona que pudo resolver. No, no, definitivamente. Y en el otro caso, por ejemplo, Cristian. Cristian siempre nos sorprende y nosotros creemos que lo hemos visto todo. Y Cristian sale con una de esas porque esas caricaturas de verdad, señores, no tienen desperdicio. Damos las gracias a María Teresa por compartir con nosotros la cosa más viral de la semana. Bueno, envíenle sus videos, envíenle todo lo viral porque nosotros lo vamos a presentar aquí en el programa La Cosa Como Es. Oye, pero espérate, tú no me puedes dejar ir sin yo darte de manera aquí en vivo y delante de todos. Las gracias por acompañarnos durante estas dos semanas que tuvo Edith de vacaciones. Y bueno, te esperamos pronto, que no sea la última vez, ¿eh? No, gracias a ustedes por haberme permitido realmente, señores, tú has representado un... Ni yo me creía que podía hacerlo, pero gracias por la sintonía, gracias por ese contacto conmigo que me dieron realmente. Me hicieron sentir como que yo soy parte del programa desde que empezó. Entonces, Edith, Edith, yo no sé qué va a hacer conmigo, pero ella tiene un compromiso porque esta audiencia ya tenemos una interacción que de verdad me ha encantado. Les agradezco mucho la oportunidad y recordarles que ya ella estará con nosotros a partir del lunes, pero no quiero irme sin también recordarles que en el centro Juan Montalvo, aquí en Santo Domingo y en otras provincias del país, se están haciendo, se están recibiendo donaciones de alimentos, de medicamentos, de insumos para los afectados del sismo en Haití. No podemos olvidar que hay una gran población, una gran cantidad de niños, adultos que necesitan de nosotros. Los medicamentos son esencial para un momento como este. En Haití ya los muertos sobrepasan las 2,000 personas fallecidas como parte de consecuencia del sismo de 7,2 grados. Los heridos, ya el número realmente se va acercando a lo que en principio sospechábamos debido a la magnitud del terremoto. También aquí en nuestro país el presidente ha solicitado, ya siguiendo con un tema sanitario, la extensión del estado de emergencia. Sabemos que tenemos una positividad, la positividad ha bajado, igual la cantidad de personas en unidades, en los centros hospitalarios. Entonces, el presidente de la república debe explicar basado en qué va a ser la, qué justifica para pedir 45 días más de prórroga del estado de excepción, que sabemos que lo tenemos ya desde hace más de un año con la pandemia del COVID-19. La república dominicana, no todo es COVID, también ayer se anunció que recuperó la mayoría de las acciones, se la compró de PDVSA en la refinería dominicana. Explicaban que esto es un paso de avance, las autoridades deberán dar más detalle al respecto. Sin embargo, nosotros podemos presumir que formaría parte del proceso, de la estrategia del plan de reforma en el sistema de hidrocalburos, en el aspecto de hidrocalburos que el presidente Abinader ha pedido incluso el respaldo de todos los líderes políticos y de la sociedad en sentido general. También en el día de ayer, algo muy importante que no se puede olvidar es el caso de Brecht, que todavía el juicio sigue en proceso. La defensa de Ángel Rondón, el principal imputado en el caso, concluyó sus argumentos y le pedía al tribunal que lo absolva, que declare que esa acusación del Ministerio Público no carece de elementos suficientes para determinar que él haya incurrido en los delitos que se le imputa. El Ministerio Público ha refutado esos mensajes o la conclusión de la defensa de Ángel Rondón y en la próxima semana continuarán los otros imputados. Señores, muchísimas gracias por su sintonía, por estar aquí con nosotros, por haberme permitido compartir durante dos semanas con ustedes. El lunes nos vemos en una nueva entrega de La Cosa Como Es, pero ya estará Edith Feble con cada uno de ustedes. Gracias y buen fin de semana. Este programa llega gracias a... La Cosa Como Es,